El equipo de colaboradores del diario La Prensa recibieron con mucha esperanza la noticia de que el gobierno de Nicaragua devolvería las 92 toneladas de papel e insumos para la circulación del diario, así como para la imprenta. Es una demanda nacional y también internacional en la que se espera que no se vuelva a repetir, porque efectivamente se viola un derecho que es el derecho a la información que tenemos todos los nicaragüenses. Creemos que el periodismo está haciendo su trabajo, todos nosotros hemos sido víctimas de la criminalización del ejercicio y sabemos que cada día es arriesgado ejercer nuestro trabajo, así que esto es un avance, pero todavía falta muchísimo más para que se siga respetando nuestra labor y que no se nos deje ejercer tranquilamente. Eso es una gran batalla para nosotros como periodistas, no solamente para nosotros como prensa, sino para todos nosotros. Eso nos da mucha esperanza de que poco a poco vamos a ir ganando la batalla por seguir informando y todavía nos queda recuperar el espacio público, que fácilmente no podemos reportear en las calles. Si salimos a las calles a reportear, pues tenemos que tener cuidado con nuestros celulares y eso es un peligro, un riesgo que lo tenemos todos en este momento y todavía nos falta recuperar eso y muchas cosas más. Por su parte, Gustavo Bermúdez, expresidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, mencionó que si a la entrega de papel se suma la devolución de los medios confiscados, sería una victoria para el periodismo. Parece que el régimen está entendiendo de que no puede continuar esta represión contra la prensa independiente. Hemos dicho que los tiranos se van y los medios independientes y la libertad de expresión se queda. Yo creo que nos vamos a quedar precisamente plantados frente a los retos que tiene Nicaragua y que tiene el periodismo. Deben entender el régimen orteguista que no se puede confiscar el pensamiento ni la palabra. Esto que han hecho con el diario y la prensa, no es un gesto de buena voluntad, sino que ha sido parte de la presión. Es precisamente una victoria más del periodismo independiente. Hoy se le demuestra al mundo que el periodismo se impone y que el régimen nunca ni jamás ha tenido la razón. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.